bueno 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 pues aquí estamos amigos esto aquí en este en este 12 de mayo estamos aquí en mar abierto y hoy tenemos un programa muy 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 interesante y tenemos dos invitados extraordinarios nos va a acompañar el jorge ferrer él es doctor en psicología es además un hombre de una mirada importantísima hacia nuevas formas de relaciones humanas tenemos a 8 que fue un pionero también en ese sentido y tenemos en nuestra programación para el día de hoy una cápsula para vivir sin miedo cuyo tema es el amor y las relaciones así que no no quédate hasta el final porque este programa va a ser muy interesante además hay dos cuentos que hoy te voy a contar dos por el precio de uno así es voy a contar dos historias dos cuentos y van a ser muy interesantes si escuchas bien los cuentos va a saber que tienen un gran poder esos cuentos hay que escucharlos bien y si y si al principio no nos entiende muy bien hay que volverlos a escuchar bueno el asunto es que tenemos hoy esta cápsula para vivir sin miedo cuyo tema es el amor y las relaciones y ese es un tema que nos importa mucho en amar abierto porque el compromiso de este programa es acompañarte y acompañarnos es decir es transitar en la comprensión de nuevas nuevos paradigmas de relación humana nuevos paradigmas que nos ayuden a ser mucho más libres más más creativos más amorosos a vivir con más gozo con mucho más gozo y sabemos que eso tiene que ver con con romper viejas creencias viejos tabúes consultar vieja energía y hoy quiero hablarte de esto porque ya sabes lo hemos hablado el mes pasado y hemos estado hablando de cómo es que estamos en un momento crucial de cambios paradigmáticos en la humanidad uno de los grandes cambios lo debes haber sentido y vivido de manera poderosa uno de los grandes cambios protagonizados por este gran que este gran amo de los infiernos por plutón es el rompimiento del arquetipo de la autoridad hasta hace poco tiempo en las autoridades sean religiosas o políticas o en las empresas o en la misma familia tenían un poder muy grande poder de decisión de intervención de juicio pero ahora eso no está teniendo impacto ya nadie se asusta y nadie piensa que hay gente infalible pensamos que todos los seres humanos tienen dones pero ningún ser humano tiene algún don que permita humillar maltratar dominar o someter a otros y este cambio ha sido muy fuerte muy fuerte así que estos castigos y estas imposiciones que antes se tomaban de manera natural hoy hoy no tienen impacto pensemos por ejemplo apenas hace unos siglos en los castigos de la inquisición es verdad que sigue habiendo fuerzas o intereses políticos y que a lo mejor hoy no se quema la gente con con fuego físico sigue habiendo en las redes pues si presiones políticas y demás pero 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 la humanidad ya estamos más evolucionados ya ya no nos creemos las mentiras a primera vista ya sabemos que el mundo es complejo que hay fuerzas polarizadas que no puedes estar solo de un lado que que necesitas salirte de tomar partidos estar en un extremo en el otro que lo que hay que tener son principios valores y enfoques propios y que eso nos hace salir de este sistema de 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 temor de de disminución de nuestra propia potencialidad pero te quiero contar esto porque hablando de relaciones en la vieja energía y en el viejo paradigma de las relaciones humanas estaba esta necesidad de ser completado por el otro es decir las mujeres necesitaban un hombre para ser completadas y los hombres necesitaban una mujer para ser completados pero eso ya eso ya no no funciona tan no funciona que las relaciones amorosas de noviazgo de pareja ya no no funcionan de la misma manera porque porque ahora tanto hombres como mujeres se completan a sí mismos de manera que las relaciones no están dadas por carencia por dependencia idealmente no quiero yo decir que no todavía todavía hay muchísimas relaciones sufrientes dolorosas terribles hay mucha codependencia todavía pero pero estas relaciones de codependencia de sometimiento de encadenamiento de enjuiciamiento de castigo esas relaciones forman parte de la vieja energía y en amar abierto te quiero te queremos proponer que te abras a esta nueva energía que está acompañando la evolución de la humanidad de una manera tan poderosa y tan esperanzadora la nueva energía tiene que ver con que tú ya estás completo y si tú eliges vivir acompañado con un otro con una otra con quien tú elijas vivir tiene que ser desde la preferencia y tiene que ser desde la libertad porque cuando tú pides promesas anticipadas a alguien que quiere vivir contigo cuando estás desde tu temor a perder el amor o el cariño cuestionando la fidelidad y a qué hora llegas ya dónde vas y qué haces y cómo vistes y en realidad ese es una relación de control así que para vivir sin miedo y hoy hablando del amor y las relaciones te quiero recordar que una cosa es el amor y otra cosa son las relaciones porque hay relaciones que son amorosas fantásticas que expanden a quienes las las generan y las experimentan pero hay relaciones que son tremendamente dolorosas que son debilitantes aburridas y que fomentan el miedo son estas relaciones de enjuiciamiento de control de dependencia de tú tienes que hacer esto no tú tienes que hacer esto otro en relaciones en donde no fluye el amor son relaciones más bien inspiradas por un miedo cerval a no quedarse solo a estar incompleto en fin a qué va a decir la gente si no tengo pareja pero para entender esta propuesta de la nueva energía te quiero decir que lo primero que hay que entender es que en el viejo paradigma y en la vieja energía en los seres humanos que tenían que rendirse a una otra autoridad ya sea el cura del pueblo el boticario el presidente municipal en fin la familia así que había había un guión de vida que había que cumplir estudiar casarse tener hijos etcétera esto ya no es así la necesidad ya no es esa nos preguntamos bueno qué podríamos hacer si si vivimos con alguien por preferencia por gusto por placer y luego ya no funciona qué va a pasar con los niños bueno yo quiero recordaros que cuando erais niños todos los seres humanos hemos tenido experiencias de ver a nuestros padres pelearse y a veces los niños preferirían muchas veces que sus padres se separaran para poder vivir en paz con uno con otro pero no en medio de estas peleas quiero decir con esto que a veces los niños se han tomado como excusa para ese famoso miedo de nuestra propia dependencia o codependencia estas relaciones donde está el salvador y el salvado que intercambian roles como si no fueran seres completos como si no pudieran experimentar el mundo plenamente por sí mismos entonces esta apertura a nueva energía es una energía en donde las relaciones se viven sí desde el amor desde el respeto desde la responsabilidad propia se viven las relaciones desde la preferencia y el gusto no desde la necesidad y para poder vivir así hay que entender algo que por más que lo pensamos y sentimos y tratamos de comprender nos cuesta todavía la relación más importante de amor que vas a tener en esta vida y quizás en otras es la relación contigo mismo para poder tener una relación bonita con otra persona una relación que sea libre que sea placentera que sea abundante que sea auténtica para poder tener intimidad con otro para poder aceptar a otro expresar ternura cercanía honestidad emocional lo primero es que tienes que establecer una experiencia profunda de intimidad contigo mismo y qué es eso de la intimidad consigo mismo a veces a veces veo que hoy todavía en resabios y remanentes de la vieja energía hay personas que están viviendo solas porque ya están prácticamente encaminadas a la nueva energía pero todavía tienen esta cosa de chin es que estoy solo porque porque algo hay mal en mí porque pues no soy agradable o nadie me elige o entonces hay que entender que la vida del futuro de los seres humanos es una vida que es más evolucionada donde cada persona es completa total donde cada persona integra lo femenino y masculino al interior y en donde cuando elige vivir solo o acompañado lo hace por las experiencias que quiere tener y para tener una buena relación con uno mismo hace falta si no vivir solos mucho tiempo si tiempos reales de soledad donde donde te conoces como conocerías a un otro donde tú te puedes preguntar qué es lo que de verdad te hace sentir bien que cuáles son las actividades que te gusta experimentar qué es lo que de verdad te gusta desayunar y cuáles son los libros que te apasionan o las personas que te apasionan es decir necesitas conocer tus emociones tus pensamientos tus sentimientos y necesitas abrazar y aceptar y amar todo lo que tú eres absolutamente todo y cuando tú amas todo lo que tú eres ahí estás en la vibración en donde aparecen las gentes que tú aceptas y amas porque ya sabes lo que es la intimidad el respeto la aceptación la ternura la cercanía y entonces ya no buscas desesperadamente que alguien reconozca que eres valioso porque ya te sabes valioso ya te sabes valiosa entonces digo todo esto porque se nos abre una oportunidad de empezar a relacionarnos con las demás personas de una manera mucho más libre una manera en donde el control la manipulación en la generación de culpas las las rigideces sociales ya no van a estar presentes la gente va a vivir sola o acompañada con este con el otro con aquel o varios en una comunidad como se ensayó en los años 60 pero de una manera muchísimo más respetuosa y estamos en los albores de una vida social mucho más respetuosa también en las oficinas en los conjuntos de vecinos hacia allá vamos no quiero decir que eso ya esté plenamente instalado en todos nosotros pero para allá vamos y todos nosotros queremos eso todos nosotros ya no queremos guerra ya no queremos ni guerras en el planeta ni guerras en las en los domicilios ya que ya queremos seguridad plenitud real plenitud real donde no rechazamos nada de lo humano ni de la vida por eso tenemos inspiración de expiración y tenemos el frente y la espalda en fin la vida es compleja pero necesitamos entenderla y aceptarla plenamente con esto quiero decir que lo que es relevante desde el punto de vista de amar abierto lo que lo que es relevante es que tus relaciones sean amorosas no basta tener relaciones hay que hay que tener buenas relaciones y las buenas relaciones tienen una fuente que es el respeto profundo por quien eres el disfrute de quien eres la intimidad contigo mismo contigo misma y bueno este es este esta cápsula para vivir sin miedo porque ahora mismo vamos a hablar con jorge ferrer él ha publicado un libro muy interesante que se llama monogamia poligamia novogamia o sea vamos a hablar con él justamente de cómo están cambiando los modelos relacionales y claro no es que esté todo resuelto pero lo que sí está resuelto es que cada uno tiene que elegir qué es lo que verdaderamente quiere y cómo lo quiere y entender que he casados para toda la vida quizás es es un límite ese es un condicionamiento que a lo mejor ya dado a nuestra época a lo mejor ya no es para todos no a lo mejor es sólo para algunos pero vamos a explorar esto invitamos inmediatamente a jorge ferrer él está en otra ciudad está en barcelona vamos a tener una comunicación muy interesante y después ya sabes cuentos sin cuentos no